Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua. Profesor. Momento del estado del tiempo. ¿Qué tal? Profe, bienvenido. Muy bien. Bueno, vamos rápidamente a ver la siguiente imagen. O sea, el comportamiento de la atmósfera en las próximas 72 horas. Así de rápido. ¿Cómo estará el tiempo las próximas 72 horas? Martes, miércoles y jueves, sin lluvias. Altas temperaturas durante el día, fresquito a ligeramente templado hacia la noche. Nieblas, sí, y disfruten estas próximas 72 horas con alto brillo solar en todo el país. Por el momento, esto es todo y los dejé contentos. Muy bien, un resumen. Le agradecemos. Súper rápido. Gracias. Muchas gracias. Presentó Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, movemos el agua. Gracias.